En verdad, yo contaba con todo ese oro que dejamos ahí. Solo era cosa de llegar a los rápidos y buscarlos. Era una presa fácil. Sí. Hola, Dustin. Hola, muchachos. Me reuní con Fred. ¿Qué te dijo? Bueno, parece que Fred no dirigirá un equipo este año. Vaya. Es una gran decepción. ¿Entonces estaríamos solo nosotros? Fred va a cumplir 79 años. Ya es difícil para nosotros. Sí. Pero todavía nos ayudábamos mutuamente. Así que será extraño que no esté aquí. ¿Y tenemos un plan? ¿Qué vamos a hacer? Sé que no es ideal buscar un nuevo lugar ahora, pero no creo que el hielo se vaya a derretir en los rápidos, sino hasta mínimo un mes. Entonces nos toca empezar de cero, a buscar oro otra vez. Sí. Necesitamos un lugar donde podamos comenzar a excavar, llegar al fondo y explotar el oro. Así daremos tiempo a que el clima mejore. No habrá hielo y podremos ir a arrasar con los rápidos. Creo que uno de los lugares que quiero explorar es House Rock. Sí, parecía prometedor. No sé cuánta nieve habrá. No debe ser poca, pero siempre y cuando podamos ir hasta allá. Vayamos a House Rock para ver cómo está eso. Así es. Tenemos que hacer algo. Muy bien. Vamos a prepararnos para otra caminata. ¿De acuerdo? La temporada pasada, el equipo de Dustin buscó terrenos ricos en oro que los antiguos mineros no hubieran explotado. Miren esa roca enorme. Oh, vaya. Y encontró rocas más grandes que nunca. Miren eso. Hay rocas tan grandes como una casa. Grandes rocas significan buen oro. Sí, hay oro. Oh, aquí hay como cinco pepitas. ¡Cinco pepitas! ¡Eso es lo que quería oír! Caminen con cuidado. Yo seguiré tus p*** huellas. ¡Wow! ¡Oh, amigo! Es una caminata de 400 metros hasta los acantilados sobre House Rock. Este es el lugar. Es aquí, ¿verdad? Pero no se ve igual, ¿cierto? No, no se ve igual. No, en absoluto. Pero las fuertes nevadas y los derrumbes han cambiado completamente el paisaje. No sé a dónde ir. ¿Podemos bajar por ese hielo? Yo no bajaría por ningún p*** hielo. Algo no está bien. Todo se ve diferente ahora. Hay más árboles caídos. Hay nieve por todas partes. No quiero quedarme atrapado, pero tengo que bajar. Como no sé dónde rayos estoy, voy a bajar al río como siempre lo hago. Sin dudar, solo actuar. Cuidado, no pateen las rocas flojas. Sí, este fue el p*** lugar por donde subimos. Estoy seguro. Así que prepárense. Por aquí hay que bajar. Buen trabajo, Carlos. Pero, ¿dónde está House Rock? Esa roca de ahí. ¿Eso es House Rock? Sí. Pensé que era diferente. No lo recordaba de esa forma. Todo esto tiene que estar repleto de oro. Mientras más grandes las rocas, más oro habrá. Podría haber una bonanza ahí mismo. Si excavamos alrededor de esas rocas grandes, podríamos encontrar pepitas de oro enormes. Yo quiero terminarlos rápidos, pero mientras no se pueda, esta es la mejor opción. En algún lugar de la montaña, las aguas de McKinley Creek arrastran el oro del filón principal río abajo hasta que llegue a una obstrucción. Luego, enormes rocas como House Rock actúan como presas naturales que ralentizan el flujo del agua y así el oro pesado se deposita en el área alrededor de dichas rocas. Exactamente el tipo de trampa de pepitas que los mineros están buscando. ¿Les gusta este lugar? Sí. Aquí se puede bucear. Bueno, nosotros. Sí, yo creo que sí. En los rápidos había demasiado hielo que podía matarnos. No veo nada muy peligroso en los acantilados. Si son más de seis metros, podría llevarnos toda la temporada. Si decidimos cavar esto, necesitaremos una segunda draga. Esta es una operación de dos dragas, amigo. La última vez que explotaron un lugar como este, tardaron dos años en llegar al oro del lecho de roca. No podemos usar dos dragas con cuatro personas. Vamos a necesitar un segundo equipo, pero tenemos que encontrar suficiente oro para justificar dos equipos. Con dos equipos será mucho más rápido. El objetivo principal es terminar aquí y volver a los rápidos porque allá hay mucho oro. Si vamos a hacerlo, debemos terminarlo. Vamos a arriesgarnos. ¡Oh, mi... cuidado! ¡Rocas! 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 ¿De dónde salieron? ¿Ven esas rocas allá arriba? Ah, ya las vi. Esto es peligroso. Pero aquí no hay nada que no sea peligroso. La única preocupación que tengo para este lugar de excavación es que las rocas se caigan. Estamos en un terreno inestable. Oh, sí. Hay muchas rocas letales a punto de caer al puto río. Pero por la zona y el agua de House Rock, es factible bucear aquí. Hagamos un plan. Yo veré si puedo conseguir otro equipo, pero si queremos bucear aquí, tendremos que hacer algo con esas rocas. Si los mineros consiguen eliminar rocas letales que sobresalen, podrán comenzar su temporada y empezar a excavar hasta el oro del lecho de roca. House Rock es un gran lugar para excavar. Pero una vez que empecemos a cavar, si es muy profundo, estaremos aquí toda la temporada. Así que necesitamos un segundo equipo, pero no es un trabajo fácil. Tienes que ser un tipo muy específico de persona para querer hacer esto.